muy buenas a todos gente bueno como están por acá citizen tech regresando lentamente al ruedo luego de poner un poco de orden al caos que fue la mudanza si te acordás que te conté en ese pequeño short que había subido o no estaba con el tema de la mudanza bueno realmente fue todo un caos hoy te voy a hablar del master mod si en qué punto se encuentra una impresión personal luego de probarlo durante bastante tiempo así que arranquemos de una vez que te parece dale vamos bueno a pesar de todo el trabajo que tuve en este breve periodo de tiempo me mantuve al tanto de todo lo que fue sucediendo probando las diversas versiones de pt u nuevas características y bueno todas esas cositas una de las que mayor atención le estuve prestando fue la evolución de master mod si ese rework asociado al sistema de vuelo y el combate principalmente aunque bueno este sistema es más abarcativo tuvo su primera salida algunos meses atrás donde había sido algo prematuro para dar un veredicto amplio de su funcionamiento por eso en aquel entonces el análisis se basó en lo que pudimos testear en ese momento batallas muy cerradas bastante vertiginoso todo ya que los oponentes estaban a mi gusto muy cerca pocos metros separados uno de otros extrafiando a un lado al otro arriba abajo disparándose cara a cara hasta que el escudo caía y la nave de turno bueno no soportaba más golpes podría decirse que con el correr del tiempo la cosa se fue simplificando bastante por eso meses después nos encontramos con una versión bastante mejorada de este cuestionado o sistema que en teoría llega para poner fin a todos los debates y vaivenes que han surgido a lo largo del tiempo sobre el modelo de vuelo en star citizen el combate las velocidades cómo se ven afectados los diversos componentes durante una batalla cómo se comportará un caza liviano un caza pesado una cañonera fijar roles a cada nave algo fundamental a esta altura del desarrollo bueno muchos son los aspectos que se ven afectados por master mod lógicamente que después de probarlo mucho bueno quise traerles a mi opinión acerca del tema la cual obviamente no es una verdad absoluta sino que solamente es como siento personalmente su funcionamiento primero debo decirles que las batallas han pasado de hacer las famosas justas o sea el ir y venir a altas velocidades tirando ráfagas de munición a convertirse en peleas cerradas que abarcan un radio bastante más pequeño cuando se enfrentan cara a cara dos naves si bien será normal que te encuentres peleando a pocos metros de distancia con otros pilotos también vas a poder hacerlo a cierta distancia dependiendo de la equipación de armas que tengas al igual por supuesto de la nave que estés pilotando sin master mod soleamos movernos a unos 1000 o 1200 metros por segundo aproximadamente sin restricciones pero bueno con master mod estas velocidades se ven afectadas ya que disminuyen bastante y al entrar en modo batalla vas a estar moviéndote a unos 200 o 300 metros por segundo de promedio si bien esta velocidad en el espacio podría ser algo digamos chistosa cuando te mueves a esta velocidad dentro de la atmósfera representa la velocidad del sonido aún así la disminución desde mi punto de vista ha sido bastante exagerada podrían haberla fijado para casas en unos 500 metros por segundo y estaría más que bien porque sumando el impulso que se lograría con el bus quedaría todo muy cerca de los valores tradicionales a los que uno bueno viene acostumbrado a utilizar entonces de repente todo se hizo más lento lo cual trajo aparejada una visión más cinematográfica de todo el entorno en batalla algo que sin dudas le encanta ya lo sabemos al mismísimo chris roberts y creo que era uno de los objetivos a alcanzar con todo esto pero con velocidades muy superiores este aspecto era muy difícil de lograr ya lo hemos visto antes y lo estamos viendo hoy en día sabemos que en la vida real casi todo entra por los ojos y el tener un entorno cinematográfico ayudará a conseguir nuevos jugadores lo cual es sinónimo por supuesto de nuevos ingresos pero esta es sólo una de las aristas otro de los problemas que desde mi punto de vista resuelve el hacer todo más lento en la de sincronización que venía observándose cuando te enfrentabas a otro rival a altas velocidades esto con velocidades bajas no se observa al menos de momento ya lo veremos en el universo persistente podría decirte que en un corto plazo de tiempo sentí este cambio bastante divertido me gustó bastante y me pasé muy buenos ratos en arena commander bueno en realidad me sigo pasando disfrutando del modo escuadrón ya sea pilotando o simplemente siendo torretero en otras naves ahora cuando digo en el corto plazo lo expreso así porque siento que podría cambiar esa diversión en el largo plazo y por qué mencionó esto bueno por cómo se ha reducido la dificultad con este nuevo modo mencionar la palabra arcade creo que sería algo agresivo para la gente de 6g que seguramente han hecho un esfuerzo enorme muy grande por tratar de mejorar todo este sistema pero por momentos siento que podría pilotar una nave con un gamepad y gracias al sistema de apuntado que también se introduce con todos estos cambios bueno jugaría sin ningún tipo de problema espero explicarme bien y que esto no se malentienda creo que se ha simplificado demasiado todo lo que hacía el pilotar combatir acertar a los blancos enemigos y controlar los diversos sistemas de la nave si ya sé aún no está el modo de ingeniero en el juego el cual complicará bastante las cosas pero bueno eso es para otro vídeo les diría que en el parche 3.23 star city se entendrá un renacimiento dado que hasta el sistema de armas cambiará el daño que hará cada una el sistema de puntería y un montón de cosas más que bueno ya las vamos a estar hablando recordemos que en el parche 3.14 se había realizado un rework o rebalance de todas las armas y los componentes bueno todo eso o gran parte de eso estimo que se ha ido al tacho con todos los cambios que están por venir ahora volviendo al master mod creo que uno de los responsables en su implementación desde mi punto de vista para mal ha sido escuadrón 42 digo esto porque siento que están adaptando muchas cosas del juego single player al multi jugador y entre ellas está esta nueva forma de volar pasamos de batallar en círculos a hacer movimientos casi elípticos pasamos de mil metros por segundo a 200 metros por segundo otra cosa que he notado es que los propulsores de maniobra antes tenían un papel preponderante en los movimientos que realizábamos pero ahora han perdido bastante potencia o mejor dicho cumplen un papel correcto porque no hay que decirlo ya que deben lidiar con el impulso de los motores principales y no lo contrarrestan como antes respecto al comportamiento de las naves al menos todas las que se encuentran habilitadas en el parche 3.22.1 en arena commander creo que los cazas livianos aún se encuentran en una posición bastante poderosa ante otras naves a mi gusto deberían ser por ejemplo más frágiles cuando reciben daño el vanguard se comporta como tal un tanque capaz de soportar mucho daño y cuando acierta a su blanco puede hacerlo sufrir bastante el único problema que le veo es que lo noto demasiado lento sobre todo al momento de enfrentar a casas de menor tamaño los cuales al estar a muy corta distancia se hacen casi imposibles de enfrentar cuando enfrentes esta situación en el universo persistente bueno ya en ese momento sólo bastará con cambiar al modo de exploración y no quedará otra que huir si no podemos con ellos cuando digo casi imposibles enfrentarlos no me refiero al poderío armamentístico sino al movimiento que tienen estas pequeñas naves al ser más livianas y mucho más maniobrables pueden mantenerse en la cola del vanguard sin ningún problema por más que nos movamos a un lado o a otro por supuesto en este punto vas a decir que el vanguard tiene una torreta para compensar esta falta de agilidad bueno les aseguro que entre el movimiento de la propia nave la nave rival y el giro de la torreta se vuelve casi una misión imposible acertar al blanco y esto sobre todo está basado en la gran maniobrabilidad que aún tienen los casas como la gladius por ejemplo mencioné las torretas bueno creo que si bien funcionan algo mejor que tiempo atrás siguen siendo más un elemento disuasivo que una defensa absoluta para las naves que tengan una o varias de ellas me ha tocado enfrentar naves con una torreta del vanguard o incluso también de una andrómeda y la torreta bueno ha caído bastante más rápido de lo esperado pegándonos ambos al mismo tiempo o sea desde mi torreta empecé a pegarle al casa en este caso una gladius y terminó cayendo primero la torreta ojo en este punto no digo que esté mal porque bueno también dependerá de la torreta no será lo mismo la de un vanguard que la de una hammerhead simplemente digo que el tiempo en el que soporta fuego antes de desactivarse debería ser un poco más amplio pero bueno ya han anunciado que todas las torretas tendrán algo de ayuda para disparar a partir del próximo parche así que bueno veremos cómo va funcionando eso luego tenemos la constellation en este caso la andrómeda una cañonera que se comporta como tal puede soportar mucho daño puede causarlo también y su impulso está bastante cercano al que uno espera más allá del detalle que les comenté antes de las velocidades en general esta nave tiene una gran cantidad de misiles y no es un dato menor ya que en este momento los misiles se encuentran en una posición complicada presentan algunos fallos pero bueno seguramente se van a solucionar con la salida del próximo parche luego también tenemos la hammerhead realmente es una nave que bueno ahora es muy difícil de destruir es capaz de soportar muchísimo daño y no exagero créanme van a precisar al menos cinco o seis casas pequeños y un buen rato un buen rato no exagero tampoco para derribarla con los cambios en maniobrabilidad ahora se la siente más pesada tosca pero para quien la pilote bueno les aseguro que otorga una tranquilidad enorme el saber que ese daño que están sufriendo será capaz de soportarlo por bastante tiempo dándote así tiempo a tomar medidas sin tener que volverte loco en ir para un lado para el otro esquivar no saber si salir si entrar bueno ahora vas a tener tiempo de pilotar más tranquilo y también de operar todos los sistemas en la hammerhead todo esto que acabo de mencionar es fundamental sobre todo para el ingreso del modo de ingenieros toda la ingeniería que ya prontito se estará testeando por los evocatis y lo cual insisto cambiará el juego de forma radical y ahí será el momento en el que volar solo planteará un gran debate como también varios dolores de cabeza entonces en líneas generales creo que el master mod es el comienzo de algo bueno en star citizen aunque bueno si tiene también su lado malo como la vida misma y ese lado malo podríamos achacárselo al funcionamiento más arcade que le brinda al vuelo y al combate vuelvo a insistir que al bajar la curva de dificultad en aprendizaje y perfección puede llegar a aburrir con el transcurso del tiempo eso habrá que verlo y esta sola es una percepción personal pero como digo esto también destaco que al ser un estilo más amigable a todos acabará siendo más inclusivo y no tan elitista especialmente en lo que al combate se refiere ya que con tan solo un poco de práctica va a permitir a cualquier jugador meterse en combates y enfrentar así a otros pilotos más experimentados y esta precisamente es la queja de estos últimos quienes es verdad que bueno a lo largo de estos años se han ido perfeccionando mejorando su forma de volar entrenando adquiriendo dispositivos de juegos realmente costosos y además enfocándose en los casas livianos como meta hoy con estos cambios todo esto se ve seriamente comprometido y si bien estos jugadores estoy segurísimo que van a seguir destacándose bueno ahora tendrán más competencia por parte de aquellos que antes estaban algo excluidos del sistema y vuelvo a mencionar algo que dije antes en cierto aspecto puede que se sienta algo arcade pero esto no significa que lo sea para nada el balance general creo que acaba siendo muy positivo desde mi punto de vista a pesar de que he tenido bueno algo de crítica a lo largo de todo este tiempo obviamente lo mejor es que lo pruebes vos mismo en arena commander utilizando cualquiera de las naves ofrecidas ahí o simplemente siendo torreteros sintiendo así los diversos cambios que han introducido creo que esta es solamente la punta de la lanza de muchos cambios que llegarán este año respecto a todo lo que concierne con el vuelo si bien el 2023 no ha sido un mal año bueno uno siempre espera algo más y creo que este 2024 puede ser aún mejor que el año pasado en este caso con el ingreso de master mod todas las modificaciones que ello implica pero también con otras características que ya las iremos repasando con el correr del tiempo así que bueno gente como siempre los invito a que me digan ustedes que les ha parecido estos cambios si los han probado les han gustado creen que ayudan a mejorar todo lo que tenemos o porque no si no les ha gustado bueno también puede pasar bueno como siempre déjame tu comentario por acá abajo que lo estaré leyendo con gusto la verdad que es un placer estar de vuelta por acá ya con más tiempo así que espero que tengamos un gran año lleno de noticias y novedades en este juegazo que tantas alegrías y también angustias nos genera si el vídeo te sirvió te gustó te informó ya sabes que puedes darle ese tremendo like para valorar el contenido del canal te invito como siempre a suscribirte obviamente y ser parte de esta familia ahora si llega el momento de encender motores y partir con rumbo desconocido pero no sin antes desearles a todos una gran vida cuídense en comandantes tripulación y ya saben si salen al verso vuelen seguros nos vemos en el próximo vídeo adiós